llegar tan rápido. No, de nada. A ti, H, gracias. Vamos a comenzar entonces a la saga en, ¿Lista, Laurita? Sí. Ok, comenzamos entonces en tres, dos, uno. Hola, ¿Cómo están amigos del canal de H? Bienvenidos a la saga editorial de Laura. Ya vamos a terminar con el libro de Gloria por Gloria Trevi. Así es, la semana pasada estuvo muy polémico el libro, la verdad es que tuvo muchísima respuesta Laurita, y esta semana no va a ser la excepción ya que viene el final. Voy a tratar de no interrumpir mucho, amigos, ya que el tema es muy delicado y solamente, pues, si es algo muy importante interrumpiré, de lo contrario, pues, vámonos con Laura de una vez porque viene muy pesado y viene muy, muy fuerte. Eso sí, vamos a leer sus comentarios porque ustedes tienen comentarios muy acertados, ¿Verdad, Laurita? ¿Cómo estás? Bienvenida. Así es, H. Hola a todos, muchas gracias otra vez por invitarme, por estar aquí, y pues este libro está buenísimo y esperemos que en esta parte ya lo podamos terminar. Esperemos en esto, vamos a comenzar para poder terminar, entonces. Así es, H. Pues mira, la vez pasada se me olvidó comentarles algo, que cuando Gloria queda embarazada, ella tenía la disyuntiva de si quedarse y compartir al marido, bueno, compartir al esposo, bueno, a la pareja, a Sergio Andrade con todas las demás. O regresarse con el tipejo este, o regresarse a Monterrey y tener a su bebito, bueno, a su bebita ya, pero con su mamá, con sus hermanos, teniendo como que un ambiente de familia, pues, más, más normal. Y entonces, como empezó a ver que Sergio no le cumplía la promesa de que empezó, él le dijo que iba a empezar a cortar con todas, y ella empezó que no, empezó a ver que no, y luego se peleó con Carola, y Sergio, en lugar de defender a Gloria defendió a Carola, Gloria toma la decisión de irse a Monterrey. Y entonces está en este momento que está enojada con Sergio, por eso en su cumpleaños nadie la felicitó, y es cuando nace su hija. Y en eso nos quedamos. Y ahora vamos a ver el capítulo diecisiete que se llama La tragedia de Ana Dalai, es un capítulo muy fuerte. Así es, así es. Y pues, y pues dice así, que Sergio, Gloria Trevi, y la bebé se mudaron nuevamente a otro apartamento que estaba en la calle Constante Ramos. Y que Sergio Andrade estaba endiosado con la bebé, que la amaba muchísimo, que todo el tiempo estaba con ella. Y a los veinte días de nacido, de nacida su bebé, Gloria habla con sus papás por primera vez, esto fue en octubre, y habla con sus papás, la bebita pues hace algunos soniditos con Gloria, con la mamá de Gloria, y la mamá le cuenta que qué está pasando, le cuenta todo el escándalo de Karina, y Gloria y Sergio pues no sabían nada al respecto. Después, ella hizo la promesa que antes del diez de noviembre, antes de que la bebé cumpliera un mes, Gloria la iba a bautizar, y que Mari iba a ser la madrina. Pero después, con todo este escándalo que le contó la mamá a Gloria, Sergio prefirió bautizarla en la casa. Y ella menciona que en la escuela de monjitas, donde ella fue, le enseñaron a bautizar en caso de emergencia, y que pues esto sí representaba una emergencia, así que la bautizaron en su casa. Y aquí también se explica, bueno, se hace una pregunta y dice que qué clase de abuelo son los papás de Karina, que le avisaron del niño, les avisaron de que existía un niño, un nieto, en España, hijo de Karina, en octubre de mil novecientos noventa y ocho, y ellos actuaron hasta marzo de mil novecientos noventa y nueve. Es decir, que habían pasado cinco meses, y que a Gloria esto le hacía, se le hacía inconcebible. Pero bueno, hay una teoría que dicen que, pues, en lo que la documentación, que ellos también no tenían recursos, en lo que. Bueno, bueno, lo que pasa es que nosotros nos dimos cuenta por ahí de de marzo de mil novecientos noventa y nueve, ¿sí? Pero, o sea, inicios del noventa y nueve, sí nos dimos cuenta, o sea, mediáticamente sí fue en inicios del noventa y nueve, pero mediáticamente eso no quiere decir que no hayan hecho nada anteriormente, ¿sí me explico? Así es, sí, no sabemos toda la burocracia, ¿no? El papeleo, lo que ellos hayan hecho, si realmente esperaron cinco meses, o desde un principio actuaron ellos. Como tú dices, nos enteramos hasta marzo. Exacto. Y precisamente va a llegar el día trece de noviembre, cuando va a ser la primera vez que todas las chicas se van a reunir en el apartamento donde solo vivía Gloria, Sergio y Mari, y va a haber una junta para decidir qué hacer con Karina. Y entonces primero dice que Sergio Andrade, Wendy y Carla primero hicieron cuentas, ese día se le hizo eterno, es un trece de noviembre de 1999, y Gloria mientras estaba amamantando a su bebé. Y aquí yo te quería decir que si puedo leer esta parte porque está muy interesante. Sí, adelante. Porque, mira, a ver, espérame tantito. Voy a poner tantito aquí mi cámara, para poner la página aquí del libro. Sí, no es. Está muy interesante esta parte porque antes de que pasara todo esto. No se ve la cámara, no se ve la cámara. Ah, no, Karina tiene una, a ver, déjame, ahí ya, ahí ahí estoy. Karina tuvo una plática con Gloria y esta plática estuvo media rara. Entonces, bueno, Karina, Sergio está haciendo cuentas con Wendy y con Carla, y entonces Gloria está amamantando a su bebita en su cuarto, y en eso llega Karina a la habitación de Gloria, y todos habían dicho que lo mejor era que ella regresara a Chihuahua, y entonces Karina le dice, tengo miedo de regresar a Chihuahua, los medios y las autoridades me van a acosar con preguntas, es mejor que no vaya, y Gloria le dice, Karina, tienes que regresar, pero ¿qué les voy a decir, Gloria? ¿No comprendes? Karina, lo único que comprendo es que por no quererte regresar me están metiendo en una bronca que no es mía. Es que, ¿qué les digo? Lo que quieras, Karina, no me preguntaste para venir ni para quedarte. Siempre te la has dado de saber lo que haces, ¿a qué me preguntas ahora? Trataba de no alterarme porque estaba dándole de comer a mi niña y no quería que fuera a sentir mi disgusto. Aparte, me molestaba la intromisión de Karina en ese momento mágico. Las muchachas no quieren que las involucre, ¿con quién voy a decir que estaba? Ahora resultaba que las que habían vivido, viajado y chacoteado juntas no querían involucrarse. Yo lo que quería era que Karina saliera del cuarto, arreglara sus asuntos con las compañeras y se largara cuanto antes a Chihuahua. Karina, me imagino que para eso es la junta. Es una situación que le importa a todos. Ustedes, como siempre, van a resolver lo que les convenga. Y, bueno, están ahí discutiendo. Karina no quería irse a Chihuahua. Gloria le dice que sí. Y Karina le dice que por qué no esperara que ella cumpla 18 años y que ya no es menor de edad. Y Gloria le dice, no, Karina. Y no sería justo para tus papás ni para tu hijo. Bastante ha estado el pobre sin su mamá. ¿Por qué no vas a ver si ya empieza la junta en lo que acabo de darle de comer a mi hija? Su expresión de súplica cambió a un gesto de rabia. Entonces, Gloria, definitivamente, entonces, Gloria, definitivamente quieres que me vaya. Es lo que debe ser. Lo que debe ser o lo que quieres que sea. Lo que quieren tus papás, Karina. Pues cuando cumpla los 18 voy a regresar, dijo retadora. Ahora, qué bueno, a Sergio le va a dar gusto ver al niño. No tanto como ver a Ana, pero le va a dar gusto, dijo y salió del cuarto. Terminé de amamantar a mi hijita y la recosté. Fui a lavar los pañales y desde el baño la escuché llorar. Fui a ver qué pasaba, pues era raro que llorara. Siempre la acostaba boca abajo y ahí se hallaba. Después, Mari había ido a comprar unos pollos para comer. Yo preparé una mezcla para las crepas que daría de postre y al terminarme reuní con Sergio y con las muchachas en la sala y pusieron la película de Mi Pobre Angelito 2 mientras ellas estaban comiendo. O sea que los pollos ya se los habían comido. Ok. Cuando casi habíamos terminado, quise ir a ver a mi hijita, cosa que solía hacer a cada rato. Era algo que adoraba, ir a ver a mi princesita durmiendo. Pero ese día seguía la junta y Sergio al ver que yo me levantaba con dificultad porque Gloria estaba muy adolorida de su parto. Dice que tenía pues moretones por todo el cuerpo. Sergio no quiso que se parara, que también esto es medio extraño, que no quisiera que Gloria fuera directamente. Y entonces. Aparte, aparte, también lo que es extraño es que diga Sergio al verme que yo no me podía, que me, que, ¿cómo se llama? Que batallaba para pararme, decidió decirme, o sea, ¿en qué momento sabe que Sergio lo decidió por eso? Ajá, así es. Entonces también ahí, la verdad, está medio extraño. Y entonces, bueno, como ella no se podía ir, parar, y entonces, ¿qué quieres, Gloria? Nada, solo ver a la niña, ya le toca comer. No, puedes ir a verla. Dijo Sergio, alguna que estaba cerca de la puerta del corredor. Claro, claro, dijo la interpelada. Fue, y a su regreso dijo, está durmiendo. Pero la persona que fue a ver quién estaba dormida era Karina, la primer persona que fue, y dice que tardó mucho tiempo en regresar. Después, Gloria seguía inquieta porque no sabía qué pasaba con su hija, y entonces es cuando manda a Katia a que vaya a ver qué es lo que está pasando, mientras ellos ya estaban ahora discutiendo el tema de Carla, que no le daba de comer a su niña, según ellos, y entonces, pues estaban discutiendo eso, ¿no? Que tenía que ser más responsable con su hija. Empecé a sentirme muy incómoda con la discusión entre Sergio y Carla. Sergio le reprochaba que no le importaba la vida de su hijo. Sentí dolor en el corazón. No voy a pensar cosas feas, porque oía, Gloria, que su hija no lloraba. Pero, pero fíjate cómo ahí insinúa, yo siento que hay una insinuación de dos personitas que ya fueron a ver a la niña y que ya no la escuchó llorar. Así me explico, entonces, ahí yo siento dos, dos, este, frases por ahí que son muy, muy insinuantes. Así es, porque Gloria en este libro, Entre Líneas, siempre nos trata de decir algo, y sobre todo yo creo que se refiere a la primera, a Karina, que menciona que, porque primero esta conversación, donde la primera conversación que tiene con ella en su recámara, donde Karina se enoja, porque según ella no quería regresar a Chihuahua, y Gloria le dice que tiene que hacer lo correcto. Y entonces le dice que también para que traiga el niño con Sergio, le dijo, bueno, vete, y ya cuando cumplas 18 años regresas con tu hijo, y le va a dar a Sergio mucho gusto ver a tu hijo. Y Karina le dice, no tanto como a Ana, o sea, como que había esta envidia y esta rivalidad entre ellas. Esta psicosis que Sergio llevó a todas a esta psicosis. Yo ya veo en este libro, ya todas están, es una psicosis colectiva, ya todas están como en un mundo irreal, ya todas están, pues en un delirio, te lo juro. Y entonces, bueno, después pasa lo que todos conocemos, que va Katia, regresa, y dice, está dormidita, y dices que no se mueve, y Sergio con su comentario sarcástico de, no será que está, pues desvivida, y entonces, bueno, ahí empieza toda la tragedia, y Gloria entre las hermanas de la cuesta, la cogen, bueno, la llevan al piso, no dejan que ella reaccione, como ella puede, se zafa, coge a la niña, quiere salir para llevarla al hospital más próximo, y quien la detiene es Karina, y Karina le dice, no, Gloria, ¿dónde vas a ir? ¿No ves que tu hija ya está desvivida? Entonces, bueno, esta parte también como lo que nos quiere dar a entender, Gloria, no sé si ustedes lo captan o lo interpretan, ¿verdad, Che? Pero es como un mensaje que deja entre líneas. Sí, y más con este comentario último que acabas de hacer también. Así es. Entonces, bueno, este es el día, ese trágico, el trágico, 13 de noviembre de 1999. Después menciona que, bueno, después se enteró, llegaban las noticias, se enteró de que una tal Gaby iba a ser un libro, y que ella dice, yo no conozco a ninguna Gaby, ¿quién es ella? Ajá, y dice, yo no conozco a ninguna Gaby, ¿quién es ella? Y dice, Sergio, creo que la conoció, pero hace mucho tiempo. Y ella menciona, la conoció Sergio cuando las víboras andaban de pie. ¿Qué significa esto? Como hace mucho tiempo, ¿no? Ay, quién sabe, pero pues sí me acuerdo que era cuando... Dice, cuando las víboras andaban de pie, o no sé si... Ajá, sí, de hecho, pero dice Gloria que no la conoce, ya vimos en el libro de Gaby que sí la conoce, pero esta frase me llamó mucho la atención, cuando las víboras andan de pie. No sé si es una frase de Monterrey o qué significa esta frase. No, acá no, o sea, va alguien que nos diga aquí abajito, porque acá, yo al menos no, a menos que sea una... Yo la interpreté como... O sea que... Hace mucho. Ajá, desde hace mucho tiempo. Pues es que las víboras nunca andan andan de pie. Pero pues quién sabe. Sí, sí, quién sabe. Ah, pero bueno, este comentario me salté, porque este comentario del libro va después. Ese día Liliana, bueno, le dio respiración de boca a boca, y pues la bebita hizo un quejido suave. Karina no la dejó ir al hospital, porque le dijo que pensara que TV Azteca la iba a hacer pedazos. Si de por sí, ahorita con todo lo que sabía TV Azteca, todo lo que estaba diciendo, ahora imagínate si se enteraba de una bebé. O sea, como que Karina la convence de que no vaya a ningún hospital. Esto también está muy extraño. Y dice que le dolía mucho sus pechos, porque, bueno, pues las que hemos sido mamás, es como es un instinto natural. Cada que tú sientes cuando tu bebé tiene que tomar leche, porque te sientes como un dolor, y tú dices, mi bebé ya tiene hambre, ¿no? Y entonces imagínate, este, de guardar como tantas tomas de leche, eso era, te da temperatura, o sea, pobre de gloria, eso es un dolor horripilante. Y entonces dice que en eso cuando ella se despierta, otro bebito, creo que Milton, está tomando leche de ella. Como que fue la solución que las demás dijeron para, pues, pues que no sintiera dolor, ¿no? Y que por algún lado tiene que salir la leche, porque si no, pues temperatura es algo muy fuerte. Y entonces ella empezó a decir que, reaccionó y empezó a decir que le tenía que avisar a sus papás, y Sergio le dice, sí, Gloria, tranquila, pero es que ya pasaron cinco días. Entonces, imagínate, en esos días Gloria no supo ni qué pasó. Wow. Le habla a su papá por teléfono, le cuenta lo que sucedió, y entonces su papá inmediatamente va a Brasil y le lleva dinero, y después la lleva a una tienda a comprar lo que ella quisiera, y lo que compra Gloria son adornos de Navidad, y el arbolito de Navidad de adornos, y yo aquí dije, qué raro, porque si a mí me pasara eso, si mi bebito, bebita, se me acaba de, acaba de pasar esta tragedia, la verdad yo no tendría ánimos para la Navidad. Ya sé. No, no tendría ánimos de poner un arbolito, ni, o sea, sería lo menos, o sea, que quisiera. Ni menos tan cerca, porque pues fue en noviembre, diciembre, un mes. Ajá, y luego también me sorprende que le habla a su papá, y su papá inmediatamente va a su rescate. Entonces, ¿por qué no Gloria hizo, o sea, como que sí tenía el apoyo de sus papás? Exacto. Y después, bueno, y Gloria dice que ella quería Navidad para que los hijos de, pues, sus demás compañeras disfrutaran de la Navidad, y que a través de su gusto y eso, ella como que se iba a sentir mejor. Después, ah, bueno, ella empezó a obsesionarse con lo de la clonación. Empezó a investigar un montón de cosas, porque ella lo que quería era clonar a su bebé, y entonces en una maletita guardó todas las cositas de su bebita, y se las dio a Liliana. Bueno, después Liliana, cuando ellos van a la cárcel, es la persona que los va a guardar, y ella quería que guardaran muy bien sus cositas, y que nadie las tocara, porque de ahí ella pensaba que de ahí podía coger como células para después clonar a su bebita. Pero que llegó a tal obsesión que ella quería a su bebé de vuelta. Pasaron la Navidad juntas, todas las chicas, y el primero de enero nuevamente se cambian de departamento, porque ese departamento le traía muy malos recuerdos a Gloria. Se cambian Sergio, Mari y Gloria al departamento de Domingo Ferrera. Y ese año nuevo, Mari cantó en un hotel, que así es como empieza el podcast de María Raquenel, ¿te acuerdas? Cuando Mari nos escribe esta situación. Así es. Y Liliana se llevó los documentos, bueno, iba a investigar cómo darle cristiana sepultura a su bebé, y todas esas, esa Navidad, Liliana, pues, fue a, fue a pasar Navidad con su familia, porque obvio que no le, no le convenía a Sergio que estuviera cerca de Gloria, porque si no Gloria le iba a estar pregunte y pregunte y pregunte por su hija, entonces fue como que lo más conveniente. Regresa Liliana de pasar Navidad con su familia, y le promete a Gloria que la va a llevar a donde le dieron cristiana sepultura, pero que ella tiene que estar más tranquila. Pero dice que esa fecha nunca llegó. Por fin es trece de enero. Mira, lo de su bebita pasa un trece de noviembre, hay mucha coincidencia con este número, un trece de noviembre, y cuando a ellos los agarran la policía, es un trece de enero, o sea, ya han pasado dos meses, y siempre el día trece. Sí, número cabalístico. Entonces, bueno, que también fue un día, un trece de enero eterno, que ella iba con Katia y con Sergio, iban a hacer la compra, en un principio pensó que la, como ella estaba más tranquila, que le iban a llevar a la cristiana sepultura, pero en eso ve que Katia trae como el carrito de la compra, y entonces dijo, me engañaron, no vamos a ir, cuando iban a cruzar la calle, llega la policía, los detienen, y todo esto. Después, bueno, este es el capítulo diecisiete, ahora el capítulo dieciocho, en la cárcel. En la cárcel dice que ya pasaron los días, y ella no sabía ni en qué mes, ni en qué día, ni qué hora era, un día la despertó el ruido de las llaves, y empezó a ver cómo en estas botellas vacías de Coca-Cola, de dos litros, le servían café a las presas, y entonces una de ellas le pasa esta botella de café, y ese día fue cuando hablaron con los abogados, Octavio y Rodrigo, y estos abogados, les llevaron todas las cartas a Sergio Andrade, que las muchachas les habían escrito. El papá de Gloria nuevamente lo ve en esa semana, y el papá le pide desde un principio que separen casos. Y acuérdate que a Sergio, pues no le convenía que separaran casos, pero era lo que, lo más fácil que le recomendaban como los abogados, y su papá también se lo exigía, y eso también lo vimos en la serie. Después, la embajada, pero nunca lo hicieron. Nunca, nunca, exacto. Al final, ¿no? Ya al final, y gracias a esos como ellas están libres. Te invito a que veas el video de la mesa de especialistas que estuvimos esta semana pasada, para que veas este, lo que, la notita que traemos por ahí. O sea, al final no se separaron. Ah, miren, entonces va a salir esta semana. Esta salió esta semana ya. Ah, vale, ah, pues lo voy a ver. Sí, 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 salió el miércoles, el miércoles salió. Ah, ok. De hecho, el miércoles primero, el miércoles primero de este mes, fue el primer video del mes. Ah, perfecto, pues lo voy a ver entonces. Sí, porque ahí como que nos dejaron ver como que sí los habían separado, pero entonces nunca los separaron. Sí, ahí está, ahí está la prueba. Guau, qué interesante. Sí, sí, sí. Y bueno, aquí menciona que la embajada de México en Brasil hizo todo el papeleo para llevarse a las hermanas de la cuesta y a sus hijos otra vez de regreso a México y a Katia directamente a la cárcel de Chihuahua. Y Liliana regresó a Argentina y junto con ella Wendy y Sonia, así como también la hija de Sonia, y Wendy también ya iba embarazada y decidieron que era lo mejor que tuviera su bebé allá en Argentina. Y pues que se enteró que en México la estaban, estaba, apareció en las noticias que México estaba investigando a Gloria por todos sus vínculos con el arco tráfico y que entonces ella se preguntó que qué, o sea, que esto, qué es lo que estaba pasando y ella menciona, sale una nota de, aquí lo tengo, a ver, de Amado Carrillo y entonces que tú también vi que lo tuviste también en un en vivo y bueno, ella menciona que no, que ella jamás conoció a este señor, entonces ahí se me hace raro lo de la canción que la escribió Sergio, pero ella menciona que ella nunca conoció a este señor, que eso es falso, lo de las joyas que dijeron que este señor le regaló a ella, eso nunca pasó y que ella nunca ha tenido contacto con las drogas, que nada, que lo más cercano que ha estado las drogas ha sido precisamente en la cárcel, cuando en las celdas por las noches se ponían a fumar una sustancia que tiene, bueno, un hombre en portugués y que después descubrió que era Mari, pero que es como lo más cercano que ha tenido ella con la, con la droga y que no conoce a este señor. ¿Tú crees que sea esto cierto, H? No que era Mari Boquitas, de chicos, sino que era Mari, Mari, la otra Mari. Ajá, la otra Mari. Este, sí, 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 o sea, pues nunca, es que, pues, el comportamiento de Gloria Trevi era muy extraño, entonces ya no sé qué pensar, ya no sé qué pensar, en aquel momento, digo, yo pensé que era algo de su personalidad, pero pues ahorita que veo que su personalidad es todo lo contrario, pues yo sí digo, pues, ¿qué pasaba ahí? Pero pues, yo me imagino que le podrían haber hecho exámenes en las cárceles donde estuvo y hubiera salido algo, pero jamás salió algo al respecto. Y también está muy raro que Sergio le haya compuesto una canción a este señor, pero en esta canción como que le recrimina, ¿no? Sí. No es como una canción de apoyo. No, es como una de acción social, algo así. Lo vas a pagar muy caro. Sí, exacto. Y bueno, que ella estaba muy indignada porque estuvieran saliendo estas noticias, ¿y qué crees? Que después se enteró que había una noticia, y así lo menciona ella, ¿eh? De una tal Delia González. Delia está en el libro de Gloria. Sí, está en el libro de Gloria, en el capítulo dieciocho. Ajá. La tal Delia González, le vamos a decir. Salió en las noticias que una tal Delia González estaba ya en la cárcel por extorsión, porque había pedido por unas fotografías dieciocho mil dólares. O sea, aquí sale, imagínate, la, la, nuestra amiga Delia González sale aquí en esta nota. Ajá. ¿Y qué más dice? Después, no, nada más eso, o sea, que ella, o sea, que ella se enteraba de noticias, y en este capítulo creo que ya es la única vez que las menciona, no sé si más adelante, pero no, o sea, que se empezó a enterar de las noticias que pasaban en México, esto de, este, Arellano Félix, esto de Delia González. Pues Delia González le sirvió mucho como para decir, miren, ya ven cómo son víctimas falsas, o sea, Delia González sirvió como para darle credibilidad a la versión de Gloria y de Sergio de decir que, pues, no todas las víctimas eran reales, porque en realidad Delia González, pues, era falsa. Así es, si quieres, después también leemos, hacemos la reseña de su libro, porque es un libro muy interesante, el de Delia, donde nos cuenta toda su vida y nos cuenta cómo estuvo todo esto. Ya está, me parece bien. Porque realmente Delia no extorsionó en ningún momento, al menos ella, ella ni enterada de que pasaba esto, y si fue como una injusticia, pues lo que pasó, entonces está muy interesante, la verdad, su historia. Lo analizamos. Sí, y bueno, se enteró que Marlene, cuando acompañó a Karina Televisa, la, bueno, fue presa, la llevaron también a la cárcel, y también se enteró que una tal Tamara declaró, y entonces Gloria dice aquí en su libro, ¿Quién es Tamara? Ah, tampoco conocía a Tamara. En el libro dice que no conocía a Tamara. No, pero unos capítulos antes nos habló de Tamara. O sea, yo dije, ay, Gloria, ¿cómo es posible que dos capítulos después te olvidaste de Tamara si en dos capítulos antes nos platicaste de Tamara? ¡Guau, qué fuerte! Ajá, entonces ella dice, así textualmente ¿Quién es Tamara? Y que Mari le recordó quién era. Ajá, sí le recordó. Ajá, sí le recordó. Acuérdate que era, pues, tal, la muchachita, tal y tal, pero también ya sabemos por qué nos acordaba de Tamara, porque pues Tamara estaba dando su testimonio y estaba contando toda la verdad. Ah, sí. Y dice que en TV Azteca, una tal, también Aurora Valle, todas son una tal. O sea, como que Gloria ni se entera en qué mundo está, y todas son como una tal. No, pero. Así yo también ya voy a hablar. Un tal trevi documental. Sí, un tal. No, pues no te digo que cuando a mí me llamó, me mandó llamar es, bueno, dijo mi nombre, pero voy a decir H, pero ella dijo mi nombre, y así, pero así en plan de H, ¿Quién es H? ¿Quién es H? Pero yo estaba al ladito, no manches. Obvio, todos, todos, haz de cuenta que H y todos voltearon conmigo, ¿verdad? Y ella seguía, ¿Quién es H? ¿Quién es H? Hasta que yo levanté la mano y digo, yo. ¿Y si te reconocía? O sea, ella sí te ubicaba. Yo me quiero imaginar que sí, pero pues ese es, sí, porque ya había, yo ya me la había topado en el aeropuerto y había hablado con ella en el aeropuerto, pero bueno, no puedo pensar que me reconocía porque sería soberbia de mi parte, pero en un mundo normal yo creo que sí me debería de conocer, sin embargo, este, porque me la había topado ya anteriormente, y porque si, si ella le dijeron algo y le hablaban mal de mí, seguramente le dijeron, es este el que te topaste, o el que hizo esto, o el que fue cuando estaba grabando el video de sufran con lo que yo gozo, o el que, si me explico, y aparte había imágenes en las redes mías, o sea, tampoco es de que no me conocieran, o sea, en aquel entonces yo sí ponía imágenes en los foros y yo me, en mi canal de YouTube y todo, entonces creo que es la forma de Gloria Trevi de ser respectivo ante la gente que ella no aprueba, que no aprueba su argumento, entonces ella siempre trata de ser así como que, como que no conoce el nombre, como que indiferente, despectiva. No, lo mismo que le hicieron a ella, lo hace con los demás. ¿Cómo? ¿Qué le hicieron? O sea, lo mismo que Sergio hacía con ella de ser indiferente. Ándale, eso, eso, eso. Esa es la estrategia que ella usa. Y hace lo mismo. Y obviamente cuando, yo desde hace mucho que sé eso, ese tipo de estrategia, sé que hace eso, entonces desde hace mucho lo identifiqué, y pues cuando lo hizo en ese momento, no me dio más que risa. Y luego te iba a preguntar, H, ¿por qué esa vez ella no hizo esto privado? O sea, ¿por qué no te llamó a su camerino, o al backstage, o? Pues imagínate, no solamente no lo hizo privado, sino que me dio la oportunidad a mí de no llevar las dos revistas que cobraba en ese, en esa convivencia, o sea. Qué buena. Sabía quién era. No, o sea, me refiero a que sabía quién era, tenía ella la intención de que yo fuera, llevaba los correos en la mano, entonces, como dices tú, lo pudo haber hecho privado, pero no lo va a hacer privado porque, pues, ¿quién es allí, güey? Como para andar hablando con él en privado. Sí, como que todo está fríamente calculado, ¿no? Sí, aparte, yo para ella no soy nadie, ¿sí me explico? Para ella hay cosas más importantes. Que ahí también, este, pues, también entra un poco, pues, el tema de qué pasa con sus fans, ¿no? Porque al final de cuentas, los fans son los que mantienen, pues, a un artista, los que lo mantienen, pues, este, en los medios, vigente. Exacto, pero creo que ella lo usa al revés, ella felicita en privado y regaña en público, cuando debería ser al revés, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar porque está larguito. Vale. Y después, bueno, se entera que Aurora Valle, con TV Azteca, traía un testimonio de una chica que había estado, que ella decía, la chica esta, que no quería salir en público, solo se veía su figura, como su sombra, que había estado en una red de Prosti, de Sergio Andrade, y entonces traían un supuesto testigo, pero dice que era súper extraño, con un acento español, pero que era súper extraño, porque era la misma silueta de una Aurora Valle, y que era su mismo acento, y, o sea, como que ella da a entender que Aurora Valle es la que se estaba haciendo pasar por este testigo, hablando con acento español. Y yo no me acuerdo de esto. ¿De la vecina? Pues no sé, Aurora Valle dice que habla, es testigo, bueno, o sea, se hace pasar por una chica que estuvo en esta red de Prosti, de Sergio Andrade, y Aurora Valle como que imita un acento español, y se hace pasar por un testigo, o sea, solo se ve su silueta. Ya pronto voy a sacar todos los ojos del huracán, y van a ver ustedes que no. Y después, bueno, que ya había pasado un mes en Río de Janeiro, en la cárcel de la Policía Federal de Brasilia, que de hecho no era cárcel, y aquí menciona que estaban ahí, en la celda, cuando en eso, y lo voy a decir tal cual, porque dice así entre comillas. Sí. Aquí se oye un poquito el micrófono, pero no sé si es el tuyo o el mío. ¿Pero se escucha qué? Como un golpeteo. Ah, no, es mi teclado. Ah, ok. Dale, dale. Bueno, y entonces, mira lo que dice Gloria, lo puso así tal cual. Estaban en la celda, y en eso, una negra pequeña, de la celda de enfrente, que parecía adolescente, me pidió que le hiciera dibujos de sus hijos. Y este término de negra, 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 lo va a estar ocupando todo, todos estos capítulos finales. Pero pues, qué fuerte, ¿no? Que no tienen un poquito de noción de que esto está, pues, este, pues incorrectamente dicho, o sea, que eso no se dice. Ya sé, ya sé. Pero bueno, así Gloria Trevis se refiere a esta persona, una negra pequeña. Y menciona que, pues, en la cárcel era muy humillante estar ahí, pero que eran más humillantes las revisiones, los desnú, se tenían que estar desnú constantemente para que les revisaran. Cuando sus familiares les llevaban alimentos, los revolvían todos, los picaban todo para ver que no trajera nada, estaban todos manoseados y que así se los tenían que comer ellas. Y que en las visitas iba Liliana y que, pues, Liliana, y que siempre le preguntaba dónde está mi hija, dónde está mi hija, pero que Liliana le decía que no era adecuado, no era momento o no era el lugar para que ella le dijera la verdad, pero que lo único que le podía decir es que estaba en Botafogo, en el cementerio de Botafogo. Y entonces con esa idea se quedó Gloria y ella seguía con lo de la obsesionada con la clonación de su bebé y Liliana le dijo que no se preocupara que ella misma la iba a acompañar a Inglaterra o a donde fuera para que pudieran clonar a su bebé. Estamos hablando de los años 2000, donde ese tema estaba muy fuerte, pero hasta la fecha, pues, estamos en 2024 y todavía, pues, la clonación al 100% todavía no ha sido un éxito. Entonces ahí estaba como que los comienzos de este tema. Y aquí es donde surge su amigo Luciano de la cárcel. ¿Te acuerdas de este amigo gay que va a encontrar en la cárcel y que es un preso que dé mucha confianza ahí? Y él es el que revisaba las llamadas y el que le ayudaba, pues, a los policías. Ya llevaba como que mucho tiempo ahí. Entonces se hace amigo de Gloria, Trevi, y entonces en una ocasión le presenta a Liliana y después Luciano le dice, oye, Liliana, ¿es tu amiga Liliana? Sí, claro, pues, no la deberías de considerar tanto, porque la otra vez Liliana fue a visitar a Sergio y yo vi cómo se le encimó a Sergio. Entonces Gloria se queda así con una cara, porque Luciano no le mentía y no tenía por qué mentirle de que Sergio siga teniendo... ¿Eso qué tiene que ver si ella no tenía ninguna relación con Sergio ahí? Pues se supone que, bueno, como que se quedaron en stand-by o como que... Pues es que uno no sabe ni cuándo es el stand-by ni cuándo no, porque pues según yo en las entrevistas ella se la pasaba diciendo que no ha tenido una relación, que había tenido una relación con Sergio Andrade para tener a la niña. Sí, había pasado lo de su bebita y la verdad como que ahí no fueron muy claros si habían terminado o no, pero pues Gloria lo seguía amando y acuérdate que ella siempre se siente traicionada que las otras hagan eso y siempre fue, siempre se hizo la víctima en ese tema, ¿no? Que cómo era posible, que siempre se estaban peleando por él. Y entonces yo digo, si Liliana pudo tener estos encuentros con Sergio, ¿tú crees que Gloria no los pudo tener con Sergio, ayudada por su amigo Luciano? Pues claro que sí pudo tener estos encuentros, ¿no? Sí, sí. También, este, Gloria, Sergio le enseñó a Gloria las cartas que recibía de Carola cuando él estaba en la cárcel, donde le preguntaba si había visitas conyugales, y que si había visitas conyugales, pues ella sería la primera en acudir, pero su nombre lo dice conyugales, o sea, la esposa, pero bueno, Carola quería ser como la primera. Pero tampoco se trataba de que pudiera entrar cualquiera, tienes que estar casado, tienes que tener tu acta de nacimiento para esto, acta de nacimiento, ya tú igual que Sochi, tú acta de matrimonio. Sí, y entonces dice que Carla, Carola era una calenturienta. Y que este, que era una calenturiente y que le escribía cosas muy así, pero que ella siempre pues había sido así, y que le hacía ruidos extraños en el teléfono. En el video pasado, en el video pasado teníamos a Carla, la, 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 la casco ligeros, y ahora tenemos de, de, así como decían, como dice en la televisión, del autor de Carla, la casco ligeros, llegó Carola, la, ¿cómo dijo? Calenturienta. La calenturienta. Mira nada más. Así, siempre con las hermanas de la cuesta, yo no sé qué tenga con las hermanas de la cuesta, pero las odia. Ya sé. Las odia, las odia, las odia. Y también por ese momento se hablaba que Marlene podía salir bajo fianza, pero ¿qué crees? Que esta fue la fianza más cara en la historia de México. Y esta fianza la pedían en efectivo, porque Gloria y Sergio abogaron por si podía ser mediante propiedades, y dijeron que no, que tenía que ser en efectivo, y era de un millón de pesos. Entonces, Gloria habló con las hermanas para que, porque ellas se quedaron como que con el dinero, y estaban ellas resolviendo todo esto de conexiones americanas, pero que las hermanas no quisieron dar esta fianza, porque estaban guardando ese dinero, por si necesitaban ese dinero para dar la fianza de su hermana Katia, que también estaba en la cárcel. Ok. Entonces, o sea, como que sí las acusa, y dice que gracias a ella, Marlene no pudo salir antes, porque ellas no quisieron dar el dinero, y que sí lo tenían. Esto también es interesante, que sí tenían un millón de pesos para dar en efectivo. Ok. Según Gloria. Según Gloria, sí, también, porque también vamos a ver cómo Sergio se la dormía, y le decía unas historias, y Gloria le creía todo. Y bueno, entonces. Sí, siento que muchas cosas de esas ella las escribe en el libro como si fueran ciertas. Ajá. Y es que también, acuérdate que, digo, hay que retomar, porque así lo hizo ella, y así lo dijo ella, este, el libro, pues, también metió mano Sergio, metió mano Mari, metió mano su mamá, según ella. Ajá. Sí, a Gloria le hacían unas historias y unos cuentos chinos, así como ella también hacía cuentos, a ella también le hacían unas historias, unos cuentos, con el dinero, y ella siempre se creía eso, que ya no tenían dinero, cuando obvio que Sergio se estaba guardando, pues, quedando con su guardadito, ¿no? Guardadote. Guardadote. Ajá. Y siempre las hizo ver como que las hermanas de la cuesta se quedaron con eso, cuando no es cierto. O sea, Sergio siempre sabía cómo manipular a Gloria, y cómo meter de todas esas ideas a la cabeza. Pero lo peor del asunto es que ya cuántos años han pasado y que Gloria siga creyendo muchas de estas historias. Sigue pensando lo mismo, entonces. Era lo que te iba a decir, ahí sí te lo pongo sobre la mesa, sería manipulación de Sergio, entonces. Pues yo digo que sí. Ahorita ya no está con Sergio hace muchos años. Pues yo creo que sí, y también, como dice Delia, las cartas no mienten, y también en las cartas ha salido que si ahora no es por Sergio, ahora es otra persona, como que también le mete ideas. Híjole, pues qué mal por ella. Entonces yo siento que Gloria, y también como que Gloria a veces, como que, yo siento que a veces no ha de querer salir a esa realidad por flojera, o porque se va a encontrar con muchos problemas, entonces por eso se queda como que, como que se protege y como que se queda en esa burbuja de su realidad, que no es la realidad. Pero bueno, eso no lo sabemos nosotros, es lo que nosotros especulamos. Y que nos comente el público, ¿qué opinan ellos? ¿Gloria sí será consciente de todo esto o no? Exacto. ¿No? Y que bueno, que a ella le lastimaba mucho que Sergio no le ocultaba todo este acoso que estaba recibiendo por las chicas, y que a ella le dolía mucho porque ella lo seguía queriendo, y que Karina en los medios decía que el padre de su hijo era un novio español. Y que la primera declaración de Karina no fue tomada en cuenta por el juez Talamantes, porque el juez Talamantes dijo que Karina necesitaba tratamiento psiquiátrico. Imagínate qué tan mal ha de haber visto el juez a Karina diciendo contradicciones, diciendo historias tan raras, que le dijeron, vete a un tratamiento psiquiátrico y después cuando termines ese tratamiento vienes y haces tus declaraciones. Y entonces, los abogados que tenía, Gloria tenía abogados tanto en Brasil como en México, y los abogados de México le informaron a Gloria que entre Karina y su abogado había algo más, porque la habían visto paseando en Chihuahua con el abogado muy contenta. ¿Y tú qué crees que se haya pasado algo entre Karina y su abogado? Incluso hay una foto donde está el abogado y ella con las mismas gafas de sol, y está el juicio y se voltean, hay risitas como complicidad entre ellos. Ay, no, no sé, mira, yo lo escuché en su momento y la verdad me parecía, no, no, nunca vi nada, ¿cómo te diré? Conciso, o sea, no, no, esas miraditas y esas sonrisas coqueras no las vi, no las vi cuando fue el juzgado, este, la verdad no, no sé, no sabría decirte yo, porque si no, no, no me pasa por la mente, vaya, o sea, no, no, no lo creo. Y entonces Gloria decía, bueno, pues no se supone que está tan traumada, tan traumada y pues ya este, con el abogado y eso. Bueno, y si así fuera y el abogado fuera soltero, pues yo creo que no tiene ningún problema, no tendría por qué haber ningún problema. Sí, también Karina era pues adolescente, era, aunque ya era mamá y eso, pero ya tenía 18 años, ¿verdad? Sí, sí, ya, ya, cuando salió ese chisme ya era mayor de edad. Bueno, pero también chiquitos, a los 18 años, pues no. Pero ya es mayor de edad. Tu juventud, pero bueno, ya eres mayor de edad. Y bueno, como tú dices, si se hubiera sido, pues estaban los dos en su derecho, o sea, no pasaba nada malo. Exacto. Y entonces Sergio empezó a enfermarse, que temblaba, que tenía dolores de la espalda, que ya no podía comer, el pobre Sergio, imagínate en estas condiciones, y que pues las condiciones de la celda eran, pues, deplorables, solamente tenían un ventilador por celda, una televisión de cinco pulgadas, es decir, una televisión chiquita, no había tiendita, porque en la primera cárcel que estuvieron sí había tiendita y ellas podían comprar cosas, aquí ya no, la visita solo era una hora por semana, y solo tenían derecho a una llamada por semana de cinco minutos. Pero que sus abogados le seguían llevando revistas y periódicos, y que en uno de esos periódicos se encontró con algo que era, para ella dice todo, era estúpidamente exagerado, lo de las brujas de Catemaco, no sé si tú sacaste este artículo, me parece que sí, que este artículo donde las brujas de Catemaco que empezaron a decir que ellas habían visto que había entierros de fe en el jardín donde ellos vivían, y empezaron a sacar cosas, y empezaron a salir como muchos artículos de esto, de la santería, del satanismo, de todo eso, pero aquí me causó mucha sorpresa, porque Gloria no lo desmiente, sino que dice, y así tal cual dice, todo era estúpidamente exagerado. Entonces, pues, eso que te quiere decir. Así fue, pero exagerado. Ajá, sí, o sea, estaban exagerando, o sea, si habían sido cinco Feds, este, ellas decían que quince, pero sí había pasado. Qué fuerte. Entonces, está como que muy extraño, pues, esta declaración que hace Gloria aquí. Y bueno, este es el capítulo dieciocho en la cárcel, y lo del libro de Gaby es en este capítulo, que en este capítulo también se entera que Gaby va a sacar un libro, y que ella no conoce a ninguna Gaby, y que se acuerda que Gaby había conocido a Sergio, pero cuando las víboras andaban de pie. Y también se enteró que una tal Karina también iba a sacar su libro, pero yo creo, no es la misma Karina Yapor, a de ver, yo creo que es la Karina la cantante. Entonces, también hay que investigar si esta cantante también tuvo relación con Sergio, o no sé, o de qué Karina habla. No sé, pero si dice eso, Laurita. Sí, que libro de una Karina, que una tal Gaby y Karina iban a sacar un libro, contando su verdad. Pues yo creo que habla de Karina Yapor. No, porque ya Karina había sacado su libro, acuérdate que estamos en 2003, Karina, por eso sacó su libro en 2001, por eso hicimos la reseña pasada, y ahorita ya estamos en 2003. Ahorita dijo que Tamara no la conocía y luego que la conocía y luego que no la conocía, entonces eso no tiene nada que ver, se equivocó también ahí. Pero si habla de esa Karina. Pues yo pienso que, no, porque no se refiere, no se refiere, porque hubiera dicho, y Karina y Apor, o no sé, como que yo siento que está hablando de otra Karina, bueno, lo que yo siento. Sí, pero no hay otra Karina. ¿No hay otra cantante de los años 80 que se llamaba Karina? Sí, pero ella no tiene nada que ver con la organización. Es que ella no, pero bueno, yo me quedé con esa duda, y bueno, si alguien sabe algo, porque yo dije, ¿habrá tenido también relación profesional o sentimental con Sergio? No, no, no. ¿Crees que no? No, yo no la conozco, o sea, no, no, ni siquiera la ubico ni nada. Sí, yo sí la ubico, pero no, no sé si haya tenido que pronunciar nada que ver con todo esto. Ok. Aquí estamos metiendo, mira. Ni tiene, ni tuvo que ver en los dos miles, o sea, en los dos miles nadie más, ninguna otra Karina sacó un libro con respecto a esto. Ok. Sí, no, porque ese, yo dije, pues la única Karina, pues fue Karina Ayapur. Sí, yo creo que por ahí se le tocó cuatro pies a lo mejor. Ok. Y bueno, así termina el capítulo dieciocho. Ahora nos vamos al capítulo diecinueve, que se llama La injusticia y las infamias. Ok. Nuevamente llega su papá a Brasil, el papá de Gloria Trevi llega a Brasil nuevamente, no, espérate, ya estamos, ajá, nuevamente le vuelve a pedir que por favor separen la defensa. El papá, imagínate cuántas veces le dijo que por favor separaran las defensas y Gloria no sabía. Y aquí, pues Sergio Andrade se hace el chistoso y admite que sí tuvo una relación sentimental con Karina, pero que ella lo consentía, que él no ve nada de malo, y entonces los abogados lo regañan y le dicen que no puede estar haciendo ese tipo de declaraciones. Y Sergio dice, pero es que son ciertas. Sí, pero es que aunque son ciertas, pues era una menor de edad. Sí, de hecho lo dijo en televisión. Entonces, bueno, que ahí lo regañan. Y después Salinas Pliego amenazó a Gloria Trevi mediante el senador Eduardo Andrade. Y le dijo que ya no siguiera diciendo cosas o si no quería quedarse en la cárcel 50 años, porque en una ocasión Gloria mencionó lo de la Isla Caimán, ¿te acuerdas? Que según le iba a pagar en efectivo 300 mil pesos o 300 mil dólares y los 500 mil en negro para que los pudiera depositar en la Isla Caimán, en las Islas Caimán, y entonces Salinas la amenaza y le dice que ya no anda abriendo la boca, si no le pueden caer hasta 50 años de cárcel, y al que utiliza es al senador Eduardo Andrade, hermano de Sergio Andrade. Eso también está medio extraño y no sabemos si realmente haya sucedido o sea otra historia de Sergio. Y aquí aparece Silvia Beck o Vic, o ¿cómo se pronuncia? La novia de Andrade. Yo escuchaba Vic. Vic, ¿no? Es porque es B-E-E-G. Bueno, Silvia Vic, y esta es una señora ya grande, ya mayor, que le ponen los abogados a ellos para que los visite cada semana, para que les lleve alimentos, para que les lleve información, cartas, fax, era como una secretaria de ellos, y bueno, poco a poco Sergio se va a ir enamorando de ella, pero pues con maña, ¿no? O sea, porque Sergio quería otra cosa. Y como en, ah, bueno, en una ocasión los hicieron, trajeron una lista y se los llevaron a otra, se los querían llevar a otra cárcel de máxima seguridad, y pues Gloria y Mari iban aterradas, vieron a Sergio así a lo lejos, aquí es donde se hace la fotografía, que Sergio ya estaba muy gordo y entonces Gloria le acaricia la mejilla, es que aquí se da la famosa fotografía, pero de repente ellos no los bajaron de los camiones porque se enteraron que no los podían llevar allá, porque Brasil no podía garantizar su seguridad, entonces se tenían que regresar otra vez a donde solo había 10 celdas, y pues ya Mari y Gloria respiraron y se tranquilizaron porque les habían dicho que Colmeya era pues una prisión horrible y todo, entonces ya cuando las trajeron de vuelta, pues se tranquilizaron, pero cuál sería su sorpresa, que Sergio Andrade no regresó, entonces ellas se quedaron muy preocupadas, pero que Sergio regresó hasta una semana después. Ok. Y la salud de Sergio Andrade pues se empeoraba, cada vez se ponía más mal, Wendy en Argentina dio una entrevista para Joaquín López Dóriga, pero que esta entrevista estuvo horrible, porque todos los medios lo criticaron, aquí Wendy defendía a Sergio Andrade, la criticaron mucho porque usaba las mismas palabras que Karina, que porque se parecía mucho a Karina. Una entrevista telefónica. Yo la verdad no he escuchado esta, ¿tú la has escuchado esta entrevista? Sí. Sí, pero es telefónica nada más, o sea, no estuvo, no estuvo en imagen Wendy. Ok, y pues Gloria critica también a Wendy y dice que eso le pasa por haber querido quedar bien con todo mundo, quiso quedar bien con la sociedad, con el gobierno, con todo mundo, y que pues se salió de control esa entrevista. Después, entonces, Gloria recibe una llamada de Karina, donde le pide que por favor no demande a sus abogados, y Gloria le dice que no, que ella, que sus abogados le han propuesto eso, pero que no, que ella no va a demandar a nadie, y entonces ya Gloria también le dice, oye, Karina, ¿por qué estás mintiendo? ¿Por qué estás diciendo todas estas declaraciones? ¿Por qué mientes? Pero que esta llamada sí fue grabada, que aquí Sergio Andrade empezó como que a grabar todas estas llamadas, y que tiene 14 horas de grabación, con Carola diciendo todas estas cosas, de la visita conyugal, de Karina, y aquí Gloria le dice, sí, ¿sabes que no fuiste vio? ¿Verdad, Karina? Y que Karina se queda callada unos segundos, y que ella contesta después, no. Y que entonces, bueno, que Gloria le mete una regañiza a Karina, que por qué está diciendo eso, que ella nunca fue raptada, que ella nunca fue secuestrada, que por qué está diciendo eso, y que Karina pues no sabía como que ni qué decir, y según Karina estaba llamando de un teléfono público, pero Gloria dice, no me engaña, porque no se oía ruido de autos, no se oía nada, obvio que estaba en su casa, y que Gloria la sintió muy extraña. Pero vean también aquí yo veo la manipulación, pues de Gloria, de Sergio, donde le dice, confiesa, no fuiste vio, o sí fuiste, di la verdad, y Karina se queda callada, y después de unos segundos responde que no. Pues que quería que dijera, ¿no? O sea, cómo, cómo les metieron esta idea de que no habían sido vio cuando sí habían sido, y si había habido este consentimiento era por la manipulación de ellos. Sí, por eso es que las primeras declaraciones no se las tomaron en cuenta, porque venían totalmente sometidas y pues con ese trabajo mental que les habían hecho. Así es, entonces es lo que va a decir Gloria más adelante, que dice que por qué, bueno, los jueces y eso no están tomando en cuenta esas declaraciones, y pues es efectivamente por esto, porque estaban manipuladas, eran declaraciones donde se veía a la víctima manipulada, y por lo tanto se descartan. Y de repente vienen como varias páginas con fotografías súper raras, que han de tener pues derecho de autor, pero si las pudiéramos poner o conseguir, porque están fotos súper raras, por ejemplo, en la primera fotografía está Karina en España, y Gloria pone que aquí Karina está en España, ya viajó sola con pasaporte, cuál rapto, cuál secuestro, pero pues Karina se les ve, a todas se les ve un semblante súper triste, como zombies, pero eso sí mucho la boca roja, como siempre les exigía Sergio, con ropas feas, que ni combinaban, Liliana trae una camisa, después esa misma camisa la trae Carla, estas fotografías las ponen en blanco y negro, ¿por qué crees que las hayan puesto en blanco y negro? Pues yo creo que para que no se notaran incluso moretones, o sus ojeras, o a lo mejor que la ropa estaba sucia, todas con el mismo cabello a la cintura, larguísimo, ondulado, todas se parecen como que a Mari, yo les encuentro más parecido como que a Mari, fotos muy tristes la verdad, hay otra, fachosas, descuidadas, mirada triste, pone otra foto de Liliana, y aquí Gloria dice que porque ella no sabe por qué fueron puestas a su nombre, las propiedades, a nombre de Liliana, si estas propiedades habían sido compradas con el dinero de Gloria, Marlene y de Sergio, y pues las pusieron a nombre de Liliana porque Sergio no quería que hubiera ningún rastro de él, verdad, ni para pagar impuestos y tampoco pues para que no los encontraran, aparece también una foto de las hermanas de la cuesta, donde Katia es igualita a Mari, y aquí menciona Gloria que ellas preferían compartir a un hombre a ser engañadas, otra vez como revictimizando siempre a las hermanas de la cuesta, ellas preferían, ella dice que ellas preferían compartir al mismo hombre antes de que se engañaran entre ellas con el mismo hombre, o sea como que muy, muy open mind, luego aparece una foto de Marlene y ahí Gloria menciona que a Lynn le tenía muchísima envidia a Marlene porque Marlene cantaba mejor, porque bailaba mejor, y que por eso le hizo esto, lo que le hizo, y que gracias a Lynn la carrera de Marlene se fue en pique, y que también por eso Marlene estaba en la cárcel. Oye, pero sabes qué, yo creo que es el libro que trae muchos más chismes que cualquier otra cosa, ¿no crees? Sí, por eso te digo que es súper interesante. Para ser Gloria Trevi, una mujer que dice que no se daba cuenta de nada lo que pasaba, trae demasiado chisme, demasiado, demasiado, o sea, cada vez que habla de alguna es su tía, su mamá, esto, y que lo hacía por esto, y que envidiaba no sé quién, y que lo hacían por esto, o sea, todo el chisme. Sí, es que todo el libro está súper interesante, y te juro que cada párrafo es una línea de investigación que podríamos, o sea, empezar a indagar y así. Sí, sí, sí. Porque todo lo que dice, y tú dices, no se daba cuenta, imagínate si se hubiera dado cuenta, ¿no? Imagínate si se hubiera dado cuenta. De 10 tomos. Así es. Sí, para no darse cuenta, pues todo lo que decía, este libro está lleno de información. Sí, pareciera que sí las conoce muy, que las conocía muy bien. Sí. O al menos creía, no sé. Luego hay una foto donde salen todas, y Gloria pone en el pie de página, o sea, Gloria bien linda, pone la foto y en el pie de fotografía bien linda pone estos comentarios. Por ejemplo, en otra foto pone esto, todas en competencia por Sergio, menos yo, que tenía el corazón dormido. O sea, ella es la santa, la buena. Ya sé. No, es como esos álbumes de antes, de fotos. Ya sé, ya sé, pero está fuerte. Y la amiga, pues bien así, bien ardida poniendo ahí los comentarios, ¿no? De cada foto. De Facebook. Ajá. Ya sé. Y que pues todas competían. Que ella no, no, si ella no competía, no es porque quisiera, sino, no es porque no quisiera, sino porque tenía el corazón dormido en esos momentos. Pero quería. Pero quería, sí. O como diciendo, yo no era competencia para, o sea, yo soy más que ustedes. Ok. O sea, si yo no competía es porque estaba dormida, porque en el momento que yo me desperté, Sergio estuvo conmigo. Ok. Ok. ¿No? Como que yo siento que así lo hace. Y pues sí, fotos donde ellas salen como zombies, muy, muy, pues, pobres. La verdad que sí, sí da como tristeza ver todo esto. Y, ah, mira, hay otra foto, Daniel, entonces salen Marlene, Mari, Katia, Gloria, Karina y Carla, todas con el mismo look, la boca roja. Y aquí pone Gloria en el pie de la imagen. Dice, durante 35 días, estas aves de rapiña replegaron sus alas y fui totalmente feliz. Hasta que la desgracia cayó sobre mí. Perdí a mi hija. Pero mira cómo las llaman, estas aves de rapiña. Híjole. Yo no sé si eso, este, lo estén presentando en el juzgado acá, en la demanda de Estados Unidos. Pero si es así, creo que tiene un problema. Sí, pues he visto varios comentarios diciendo que este libro sí se va a presentar, porque son declaraciones de la misma Gloria Trevi inmediatamente después de que se destapó este escándalo. Entonces, también, tal vez la corte sí lo tome como prueba. Y si lo toma como prueba, pues sí, Gloria está en un problema muy grande. Sí, está muy fuerte. Está muy fuerte. Y a ver si no salió en venta en Estados Unidos también, porque todavía sería más fuerte. Sí, que yo lo busqué de segunda mano en eBay y así, y ya está carísimo. Yo la última vez que lo vi estaba en 140 dólares, imagínate. Uy, uy, uy. El libro de Gloria. Está fuerte, está fuerte. Luego menciona que Carla y Carola seguían enviando cartas a Sergio Andrade a la cárcel y que Carola le enviaba fotos con su hijo Milton, y Gloria pone, supuesto niño de Sergio Andrade. Sí. Y que, pues en las entrevistas, ah, pero aquí yo siento que, o sea, las hermanas, ya todas las chicas ya solamente los estaban engañando. Hemos visto entrevistas donde ellas dicen que incluso el mismo día que agarran a Sergio y a Gloria y los llevan a la cárcel, ellas como frente a ellos ponían cara de que, ay, qué pena, qué triste, ay, ojalá salgan pronto. Pero que inmediatamente que subieron, empezaron a comerse todas las galletas de Sergio, la Coca-Cola. Como que yo pienso que en esta parte los engañaban, como que se iban enviándoles cartas, así como para que ellos no sospecharan. Pero en el fondo yo creo que ellas estaban felices. Sí, aparte estaban viviendo un proceso de deslindarse de Sergio Andrade, que sabemos que no es tan fácil. Y no es fácil porque el señor sea inolvidable o el señor haya hecho, sino por la manera en la que se les manipuló para hacerlas sentir culpables de varios delitos que se cometieron ahí adentro. Sí, pues por todo el trastorno que les causó, todo el trauma psicológico, este psiquiátrico emocional, eso es muy difícil de quitar. Como dicen los golpes, un golpe se te cura y tal, pero esa violencia emocional, psíquica, que ellas vivieron durante años, son pues mucho trabajo en terapia. De hecho yo creo que hasta el día de hoy lo han de sentir y lo han de vivir con mucha tristeza. Lo han de recordar. Así es. Sí, por ejemplo, vemos a una Liliana, ¿no? Que no soportó seguir con estas terapias y darse cuenta de toda esta realidad. Es muy fuerte para ellas. Pero yo creo que una de las primeras que sí salieron de todo esto fueron precisamente las hermanas de la cuesta. Sí, sí, sí. Bueno, aparentemente, ¿verdad? Muy fuerte. Aparentemente, pero no sabemos, pues también ellas por dentro que tanto lo estén sufriendo. Así es. Y después también Wendy le mandó una foto con su hija, nació su hija, y Sergio le sugirió que le pusiera de nombre María Miel, y le mandó una foto que también la sube, la pone Gloria aquí en su libro, en minifalda, para animarlo. Pero dice, le mandó una foto sugestiva, en minifalda, para animarlo. Pero tú ves la foto de Wendy y ni al caso. O sea, Wendy está sentada con su bebé, y sí trae como un choro, una minifalda, pero en ningún momento es sugestiva, ni nada. Pero Gloria revictimizando y así, diciendo esa foto así. O sea, según la teoría de Gloria esa que manda en ese libro, que pone en ese libro, eso quiere decir que ella sale así a los escenarios para, ¿cómo dijo? ¿Sugestiva? Sugestiva, ajá, para animarlo, para animar a hacer contra de él. ¿Para animarnos de manera sugestiva o qué onda? Ajá, o sea, ellas sí lo pueden, o sea, Gloria sí lo puede hacer, pero cuando las chicas lo hacen, las critica. También vemos como las chicas, ella sí puede hablar de Jesús y de la Biblia, pero cuando las chicas hablan de Jesús y de la Biblia, se bufa de ellas. Pero ella sí lo puede hacer. Wow. ¿No? Y así con todo. Y bueno, aquí pone la foto de su bebé, pero dice que después ya luego los traicionó. Pues ya todas las chicas, conforme iban pasando el tiempo y todo, y veían que ellos no salían y todo, pues obvio que todas las chicas empezaron a contar su testimonio y a decir su realidad y a quedarse con sus familias. Luego viene otra fotografía de Gloria y Mari, muy guapas, la verdad. Y aquí pone, Mari y yo seguimos siendo las amigas de siempre, pero en la cárcel no hablamos mucho. Preferimos rezar que hablar cosas tristes, traiciones, etcétera. ¿No? Y es lo que nos cuenta aquí Roberta Menuzzo en su libro, que sí que de día rezaban, pero que de noche eran otras personas. Platicaban mucho. Y aquí, y las dos la verdad muy guapas salen en esta foto, como en los escenarios, atrás se ve el público. Y aquí yo te quería preguntar, ¿a ti quién te gustaba más, Gloria o Mari? Gloria. Gloria. Sí, a Mari la conocí un poquito y sí me gustó, pero no fui su admirador ni mucho menos. O sea, sí me gustó físicamente y me gustó cómo cantaba, pero su mensaje o su proyecto o su personaje no era para mí. ¿Sí me explico? O sea, me gusta cómo canta y me gusta su físico, pero no traía algo que me llamara la atención como mensaje. O sea, te gustó más como la personalidad de Gloria, ¿no? Como que gustaba más la personalidad de Gloria. Exacto. Porque yo estaba viendo la foto y la verdad Mari es muy guapa, o sea, es muy bonita. Incluso podría decir que más guapa o más bonita que Gloria. Exacto. No sé. Pero es muy tímida. Ajá, pero tiene otra personalidad. Ella es muy introvertida, ella sí es media, y para ser artista se necesita ser un poquito más extrovertido y un poquito más vivo, canijo. Sí, canija, sí. Y es más, hasta más delgadita que Gloria, porque están juntas, y aunque Gloria se pasaba muchos días sin comer y todo eso, Mari era como que mucho más delgadita que Gloria. Y bueno, sale esta fotografía, las dos muy guapas, y menciona eso, que ya casi ni hablaban y que mejor rezaban. Y después nos va a presentar dos fotos donde ella está embarazada, y ella agradece al padre Ubaldo y a la hermana Rosita, que también vimos en la serie, y pone en esas fotografías que ahí su ser se estaba regenerando, porque ella ya estaba como muerte en vida, y cuando se entera que está embarazada, su ser otra vez se regenera. Y al final nos presenta, de esta sección nos presenta la foto de su bebé, de Ángel Gabriel, y ella menciona, tenía en mis brazos los secretos del universo. Y sale el bebito muy bonito, con su mameluco, un babero que dice baby, muy arregladito, muy bonito peinado, muy bonito el bebé. Y bueno, después de estas fotografías, vuelve con el relato, y menciona que Sergio seguía mal, y que entonces gracias a Gloria, Gloria intercedió por él, con las autoridades del penal, para que a Sergio lo trasladaran a un hospital privado. Y en este hospital privado, él tenía un teléfono privado, y podía recibir llamadas. Esta parte, la verdad, yo no la sabía. Qué fuerte. Y ahí en realidad, en realidad ya no estaban todavía detenidos, ya estaban todavía, pues ahora sí que, nada más esperando una extradición. Ajá. Que jamás quisieron que llegara, bueno, Sergio jamás quiso que llegara esa extradición, porque tenía muchísimo miedo de irse a México. Exacto. Y por eso pasaron tantos años en la cárcel, por sus tonterías, o sea, por la tontería de Sergio. Porque estuvieron esperando cuatro años, tres años, esa extradición, y si hubiera sido de inmediato, hubieran salido antes. O sea, lo menos hubieran estado eso un año o dos años. Tal vez, o quién sabe, porque también los medios de comunicación se desgastaron, y poco a poco fueron dejando de hablar del caso. Si hubieran venido en el momento, a lo mejor otro gallo hubiera cantado con la presión pública. Sí, y también, bueno, aquí menciona, lo va a mencionar Gloria, era cambio de sexenio, y entonces iba a entrar Vicente Fox. Y acuérdate que siempre que hay cambio de administración, eso sirve mucho, porque, este, como los focos que tienen los gobiernos puestos en ciertas personas que están en la cárcel, como presos políticos y todo, cuando hay cambio de administración, eso se tranquiliza, se suaviza, y es como salen estos, pues, presos políticos, ¿no? Ok. Sí. Bueno, Karina le habló al hospital a Sergio, y esa fue su última llamada, la última llamada que tuvo Karina con Sergio, y le decía, pues, que adiós, que muchas gracias por apoyarla, por todos estos años, pero que ella ya iba a apoyar a sus papás, y que, pues, era la última vez que iba a hablar con ella, y, pues, ya, ahí se, ahí se, pues, se despidió de Sergio, y enseguida dio una rueda de prensa. Karina hace esta famosa rueda de prensa, donde cuenta la verdad, y, pues, aquí Gloria la ataca muchísimo, ¿no? Dice que fue una grotesca, cobarde, absurda, que dijo declaraciones perversas, y que, y que lo dijo todo esto, y que, y que Karina dijo que la verdad, la verdad nos hará libres, y Jesús entró en mi corazón, y que por eso había dicho todo eso, pero que Gloria no le creía, lo que te decía, o sea, que ellas sí pueden, ellas no pueden hablar de Jesús, pero ellas sí, siempre atacando a ellas. Y después de eso, a partir de esto, como te digo, Sergio grababa todas las llamadas, tiene también grabada todas estas llamadas, son 14 horas de grabación, y menciona aquí que ellos, las van a utilizar como pruebas, pero nuevamente son pruebas que no sirven, porque son pruebas que están manipuladas, y que si las víctimas llegaron a decir cosas, eran porque estaban, pues, presionadas a decirlas, no porque realmente las quisieran decir. En eso aparece un, bueno, un delegado M, así lo llama él, que le regaló un libro de oraciones, y que Gloria empezó a ver, que este delegado se acercaba mucho con Gloria, y que, Moura Beiro, ¿no? Ajá, bueno, ella le dice delegado M, que es el que supuestamente después va a ser el papá de su hijo, pero aquí Gloria también se contradice, porque dice que ella, no que, dice, después de lo que me pasó con mi bebita, ustedes creen que yo iba a querer tener una relación, mucho menos con presos ni con policías, o sea, ella lo está diciendo, está diciendo hoy su verdad, que obvio que no tendría relaciones con ellos, con el único que sí tendría, ¿con quién es? Pues con un Sergio Andrade. Pero no decía eso. No, esto no lo dice aquí. Ok. Pero ella al decir eso, que nunca tendría relaciones con presos ni con policías, pues a mí se me viene como conclusión, si las tendría con este personaje. Exacto. Y aquí Sergio Andrade va a dar una entrevista en primer impacto. Para esto Karina empezó a dar una entrevista muy buena a Ventaneando, e hicieron como que dos programas especiales que salían los sábados, donde Karina contaba la verdad de todos los hijos de Sergio Andrade, pero en la primera entrega no mencionó nada sobre la hija de Gloria, pero dijeron que el próximo sábado iba a haber un programa mejor, donde se iba a revelar un secreto. Entonces Gloria, bueno, ellos inmediatamente supieron que iban a hablar de su hija. A Gloria le dolió mucho, porque acuérdate que le encargó que por favor jamás dijeran el tema de su hija, porque también no le convenía si la justicia se enteraba y los medios de comunicación se enteraban que Sergio y Gloria habían tenido una bebé, significaba que sí había habido relación entre ellos, y por lo tanto Gloria sí era cómplice de todos sus delitos. Por eso no les convenía que se enteraran que sí había habido una relación. O sea, como que en un principio como que Gloria quería pasar como una más, pero al enterarse, al destaparse todo esto de su hija, entonces dije, porque ella decía que solo era su manager, que nunca había habido ninguna relación con ella, pero al enterárselo de su bebita, pues significaba que sí había habido relación con su manager, que sí había habido una relación entre ellos, y por lo tanto ella sí era cómplice de todo esto. Pero entonces Sergio se adelanta al siguiente sábado, donde iba a salir ventaneando hablando de su hija, se adelanta, da una entrevista a primer impacto, y en esta entrevista de primer impacto, él declara que tuvo una bebé con Gloria Trevi, y fue todo un escándalo. Así termina el capítulo 19, y ahora sigue el capítulo 20. Excelente. Capítulo 20 y luego el capítulo final. En el capítulo 20 se llama la vio. Y aquí dice que un día la llamaron, llamaron a Gloria, pero sin marido. Este fue el capítulo final, ¿verdad? Este es el capítulo 20, la violación. Pero ya al final. No, y después sigue otro capítulo final. Ah, ok, pensé que era este. Ok, vamos, vamos. Un día llaman a Gloria, sin Mari, que eso era muy raro, y era el delegado M. Y la cita en su oficina, y el delegado M, horas y horas se pone a platicar con ella, pero nunca le dice como para qué, y de repente le empieza a platicar de sus hijos, que él era casado, que tenía a su esposa, sus hijos, y pues con esto Gloria comprobaba que sí, el delegado sí, o sea, sí le gustaba a Gloria. Y para este momento ya había cuatro mujeres en la celda, y que ellas estaban bien, porque en el caso de los hombres había hasta 12 hombres por cada celda, así que ella solamente había cuatro. Y aquí nos menciona a una Eriberta, pero de repente dice Roberta, y a veces Eriberta, que es la famosa Roberta, que años después sacaría su libro tras las rejas con Gloria Trevi, Roberta Menuzzo. A Roberta le puso Eriberta. Ajá, sí. ¿Eres tú? ¿Eres tú, Roberta? Doña H. Doña H. Que alguien ahí, ahora que estuvimos con Delia, que me invitaron a subirme y eso, este, estaba viendo los comentarios, alguien preguntaba, que si Delia podía ver si Roberta ya estaba desvivida o no, que porque había un rumor. Ah, bueno, hay que checarlo. Hay que preguntarle. Este jueves vamos a estar ahí. Si quieres, para que te unas también. Ahí vamos a andar. Ah, pues mira, si quieres, no es la fuerza, porque tú ya tienes bastantito trabajo. Pues mira, sí, ese día fue casualidad. Ya me había puesto mi pijama, me iba a relajar, y dije, perfecto, voy a ver este ahorita con H y con Delia, y fue el que se dio. Sí, porque a veces, cuando veo, ya, pero si ando por ahí, me conecto y le preguntamos sobre Eriberta. Sí, que no se nos olvide. Sobre Roberta, no le digas Eriberta. Aquí lo anoto. Eriberta Roberta. Y bueno, me da mucha risa porque cambia los nombres, pero sabemos que se está refiriendo a ella. Pero aquí también, muchos años, Gloria dijo que esa persona nunca había existido, y ella misma se contradice porque en su libro, aquí están las pruebas que en su libro sí existió esta persona. Entonces, eso le da mayor credibilidad a Roberta Menuzzo en su libro. Pues a lo mejor por eso no dijo Roberta, para que no. Pero sí la menciona como dos veces con el nombre de Roberta. ¿Y qué dice de ella, por cierto? Pues nada, dice que eran cuatro mujeres que vivían ahí, que tuvo problemas con Roberta, porque Roberta le tocaba dormir en el piso, abajo de la mesita, y que siempre se quejaba porque le caían las migajas y comida, y que Gloria, acuérdate que eran literas, arriba dormía Mari, abajo Gloria, y en el piso las otras dos chicas en las colchonetas, y que para no tener problemas con Roberta, le cambió el lugar. O sea, le dijo, vente aquí a la litera, a mi cama, y ella ya dormía en el piso a Gloria. Pero yo también aquí digo, pues a Gloria ya no le costaba tanto trabajo dormir en el piso, ¿no? Después de tantos años, como que a lo mejor ya estaba acostumbrada. Sí, extraño. Como que ha dicho, y para no tener problemas con ella, y dice que ella siempre le dibujaba a todos los presos, a sus niños, los presos les describían a Gloria como eran sus niños o sus sobrinos, y ella se los dibujaba para tener como una fotografía en sus celdas, y a Roberta le dibujó, le hizo un dibujito de su sobrino, pero Roberta no menciona de su sobrino, dice que era su hijo, el hijo más chiquito, le hizo un dibujo, y es la portada del libro de Roberta Menuzzo, tras las rejas con Gloria Trevi, este dibujito que hace Gloria. Ok. O sea, que todo coincide. Muchos años dijeron que este era un libro inventado, que no era cierto, que ya nunca había existido, y Gloria no los está confirmando aquí. Exacto. Y también yo digo, bueno, ¿qué onda con Gloria? ¿Qué no se acuerda de lo que ella escribió? ¿Con qué cara sale después a decir que ella no existió, y que eso no existe? Cuando ella lo declaró, y lo escribió años antes en su libro. Nada más chécate cómo se llama el capítulo de hoy, y este capítulo que estás leyendo ahorita, y acuérdate de la serie, no dice nada de eso. Ajá, así es, y no. Ahora sí que les convino decir lo que les convino decir, ¿no? Carola le seguía exigiendo dinero a Sergio, y que le exigía propiedades, le exigía lujos, carola a Sergio, después Katia habló con Sergio, y le dijo que el problema en México ya era muy, muy grande, y que ya no podía más. O sea, como que ya estaba tirando la cobija, la toalla, y bueno, ella mencionó que en los medios no se pudo comprobar esta red de prostí que decían, y que tampoco se pudo comprobar la pedof, que también ellos mencionaban, pero que sí, lo que sí se podía comprobar era el clan Trevi Andrade, y que es por eso que de eso sí se enriquecieron, y aquí también me acuerdo de ti cuando dice, Gloria dice que Tebe Azteca se enriqueció de ella. Oye, dígate, ¿qué? Utilizan los mismos argumentos. Sí, y también hay por ahí un loquillo que me dijo que yo me enriquecí con él, imagínate, o sea, mira de dónde lo aprende, ay, mira qué barbaridad, no sabía que lo había dicho Gloria también. Sí, que a veces te digo que eso da más miedo, ¿no? Cuando, no sé, porque te das cuenta y dices, guau, todo se está repitiendo. Sí, cuando repiten los mismos fanatiquillos, repiten lo mismo de Gloria y dices, guau, sí, quédate, no lo había cachado. Los mismos argumentos. Sí, sí, sí. Sí, que caen en lo mismo de Gloria, ¿no? Que caen en lo mismo de lo que dice Gloria y que todo mundo, pues, la criticamos, que cómo es posible que siga diciendo que los culpables son TV Azteca, cuando el verdadero culpable es un Andrade. Exacto. ¿No? Y que entonces, como sí pudieron demostrar lo del clan, que por eso empezaron a hablar y hablar del clan TV Andrade, pero que dice Gloria, más bien debería ser, y aquí lo puse entre comillas porque así lo menciona ella, clan Azteca y sus pirujetas. Ah, ok. Dice, ¿por qué no hablan del clan Azteca y sus pirujetas? Es pirujeta. Es lo mismo que calenturienta, pero que cobra. Ah, ok. Ah, sí. Esa sí la decimos. Esta palabra no me la sabía. Esa sí la decimos aquí. Acá en Monterrey. Pirujetas. Ah, ¿a poco? Sí, sí, sí. O sea, en diminutivo, ¿verdad? No lo vais a decir, pero en diminutivo. Ok. En Puebla creo que decimos otra palabra. Del clan Azteca y sus pirujetas. Ajá. O sea, porque la palabra pirujeta no está tan reconocida, pero si lo dices en diminutivo, sí está un poquito más reconocida. Ay, no te estoy entendiendo. Bueno, en tu mente, dilo, pero en diminutivo, no lo digas en, ahí lo está diciendo en, no en diminutivo, perdón, en singular, en singular, no en plural, vaya. Ajá, sí, porque en Puebla decimos P-I-R-U-J-A-S, ¿no? Ándale, haz de cuenta, haz de cuenta. Pero este es como que, algo despectivo, como. Sí, es como más, como en plural, lo quiso decir. Ah, O sea, su forma de ser, su forma de decir las cosas. Ah, ok. Ah, mira, qué interesante. Y entonces, Liliana también habló con Sergio y le pidió que por favor ya no la buscaran más, que porque las cosas estaban muy fuertes y que había, las estaban investigando también a ellas. Y después Sonia y Wendy regresan a México y le dicen a Sergio que Sandra, la hermana de Liliana, está muy rara y que se está comportando muy rara y que ellas piensan que Karina ya habló con Sandra y que le metió ideas. Y yo pienso que sí, que efectivamente se me hace que Karina se habló con Sandra, pero para decirle la verdad y para que rescatara a su hermana y la sacara, la sacara de todo esto. Pero no tanto por lo otro. O incluso a lo mejor ni Karina le habló. O sea, Sandra se fue dando cuenta, la familia de Liliana se empezaron a dar cuenta de toda la realidad con todas las notas, los programas, pues con todo esto, ¿no? Exacto. Y que entonces Gloria dijo, cuando Sergio le dijo que Liliana ya no le iban a ver más, Liliana le dijo de vamos a esperar que pasen las cosas y después de unos meses yo los vuelvo a buscar. Que Gloria dijo y las cosas de mi hijita porque al final se las había quedado Liliana y eso era lo que a ella le preocupaba. Y que entonces Gloria le escribió una carta a Vicente Fox, que era el candidato, no ya había, ya era presidente de México, Ya era presidente ahí, pidiéndole ayuda y platicándole, acusando a Salinas Pliego de todo lo que Salinas le había hecho a Gloria. ¿Y qué crees? Que Fox no le respondió. No, 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 ella andaba más en otros rollos, andaba con, vienes, con Martita, vienes y te vas. Ajá, sí, no, pues no, aparte pues obvio que no le interesaba meterse en ese asunto, ¿no? no, 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 después Katia salió de la cárcel y a los cuatro meses, ¿qué crees? Que ya Carola y Katia ya andaban de novias y entonces sufrió un accidente, hubo un accidente y en ese accidente murió el novio de Katia. Sí, esa nota la tengo también. Ah, sí, pero entonces ya tenían novios. Salían con personas, sí, creo que sí. Yo pensé que Katia era lesbí, yo pensé. No, 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 bueno, no sé, ni nada, ajá, no, pero sí, que yo sepa, sí. Entonces sí existió eso, o sea, sí pasó eso, la nota. Sí, 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 creo que por ahí tengo la nota de que, de que chocaron con sus parejas, tuvieron un accidente. Guau, estaría súper interesante que la sacaras este H. Sí. Y que también iba su hijito Milton, y entonces aquí también dice Gloria, novios y el trauma. ¿Dónde quedó el trauma? ¿Dónde quedó el trauma? Pero lo mismo que comentábamos de Karina, ¿no? Sí. Aquí para este momento Gloria le da una entrevista, la famosa entrevista que le da Adela Micha, donde Adela le pregunta que dónde está su bebita, y ella le responde en el oído, eso quisiera saberlo. Eso quisiera saberlo. Ajá. Después sale el libro de Karina y en el libro de Karina va a decir cosas que Gloria no sabía. Y entonces va a sospechar de Karina de lo de su bebita. Aquí nuevamente Gloria vuelve a sospechar de Karina, porque Karina menciona que esto fue un castigo que Dios le mandó a Gloria. Y entonces dice Gloria, ¿y si Karina hubiera sido la misma en castigarme? O sea, ¿qué tal si este castigo no vino de Dios? ¿Qué tal si este castigo vino de Karina? Otra, otra, por ahí otra insinuación. nuevamente. Sí, otra insinuación. Y por lo que nos platica Gloria, digo, ay Dios mío, es que es chin. O sea, primero tuvo la pelea, después Karina entra a ver a su bebita y tarda mucho tiempo. Exacto. Pero esto no los está platicando Gloria, o sea, nosotros no sabemos si esto pasó o no. Exacto. Y aparte ellas estaban peleadas, se odiaban, no sé si en una de esos arranques, Karina, al tenerle mucha envidia, veía que Sergio quería mucho más a la bebita de Gloria que a su bebé. No sé, como que yo empiezo como a interpretar estas cosas, pero son simplemente interpretaciones. La verdad, nadie sabe qué es lo que pasó ahí, pero es lo que Gloria nos está dando a entender. A entender. Exacto. Y bueno, nos menciona, nos habla de episodios de anarquía que pasaban en la cárcel, que incendiaban, que se quitaban y que entonces las castigaban, ni les quitaban la televisión, les quitaban los ventiladores, que en una ocasión incendiaron los colchones, y el delegado M la salvó, y que entonces ahí le declaró su amor. Su mamá la visitó por primera vez a la cárcel. Aquí menciona Gloria que su mamá no podía ir a visitarla, porque vivía en Estados Unidos, y yo creo que su mamá estaba llevando un proceso de migración para que le dieran la residencia permanente, y por eso a lo mejor no podía salir de Estados Unidos y no podía ir a visitar a su hija. Es lo que yo supongo, porque pues estos procesos son muy largos, y durante esos meses tú no puedes salir, lo que se está resolviendo en tu residencia, tú no puedes salir del país. Exacto. Pues yo supongo que la mamá estaba en esos procesos, por fin puede salir de Estados Unidos, va a visitar a su hijo, y aquí es donde sucede la vio por parte del delegado M, y aquí empieza a describirnos cómo fue esta vio, y me recuerda mucho a la canción, tiene una canción que habla de esto, no sé si tú te acuerdas de la letra. ¿Cuál? Que dice, tuve miedo de estar tan solos los dos. Sí, la m tan sola. Ajá, como que hace cuenta, describe el momento y hace cuenta la canción. Eso, que dice que tuvo miedo de estar con él, que ella se sintió muy frágil, y que él empezó a desvestirla, y que ella ya no pudo poner resistencia, pero se me vino a la mente como la letra, incluso pone muchas de las palabras que utilizó para esa canción. Entonces yo aquí digo que por lo tanto esto nunca existió. Esto es algo que nos está platicando. Bueno, y que ahora sabemos que efectivamente nunca, bueno, ¿tú crees que, o sea, ¿tú qué crees? ¿Que haya sucedido o que no? No sé, Es que me confunde demasiado. primero dice que sí, luego dice que no. Si me explico, entonces, sí me confunde demasiado. Según yo, porque tengo los testimonios de ella en video, diciéndolo, pero pues es que también, ¿cómo le creo algo? Si, si al mismo tiempo dice otras cosas que tampoco se las cree, o sea, yo, yo a la verdad también no le creo nada. Sí, no. Nada, el literal, nada. O sea, no le puedo creer ni una cosa ni la otra. Lo que sí puedo creer es lo que dice, y si ella dijo en una, en un video, o sea, ¿cómo te diré? Lo que sí puedo creer es que lo dijo, porque yo la vi que lo dijo en un video. O sea, sí lo dijo, eso sí lo puedo creer, porque yo la vi en un video diciéndolo, y aparte está en el libro. O sea, no puede decirme aquí, es que Sergio me dijo, o es que Mari lo puso, o es que mi mamá lo puso. Y aparte de que se les hizo exámenes médicos a bastantes policías precisamente por este problema, y ellos tuvieron problemas personales con sus familias, imagínate sus esposas pensando, y pues tú, ¿qué vas a trabajar o vas a ir con las presas? Si me explico, entonces definitivamente le pudo haber arruinado la vida a muchísima gente, si no es que se la arruinó, no sabría decirlo, pero sí es cierto que sí creo que lo dijo. Si me explico, ¿qué pasó? Ah, de que lo dijo, lo dijo, sí. Sí, de que lo dijo, sí lo creo. ¿De qué pasó? No sé si haya pasado o no haya pasado, porque pues yo, lo que no veo de Gloria Trevi, no lo puedo asegurar, porque no le creo nada. Incluso María Raquenel en su podcast, nos da a entender también que Gloria mintió mucho en esta parte. Exactamente. O sea, lo que diga ella. Que su mamá de Gloria también le decía a María Raquenel que mintiera, pero que ella no pudo, que dijo, no, yo no puedo, porque como tú dices, afecto a muchas familias, les quitaron el trabajo a muchos, fue todo un problema, imagínate que esto se viviera en las celdas de Brasil. Y te afecta a tú, porque pues bueno, a lo mejor a gente no le importa, que le echen mentiras, y ellos son felices cantando y bailando y todo. A mí sí me afecta, a mí no me gustan las mentiras, y yo sí detecté que me echó mentiras, pues obviamente para mí es este, pues ya no volverá a creer, sí, entonces yo no creo, lo que diga Gloria de todo lo que ella tenga que decir, yo no creo. Sí, obviamente si alguien dice algo de Gloria. A mí tampoco no me gustan las mentiras, ni por poquito, ni por tontas que sean, siempre prefiero que se diga la verdad, ¿no? Y si es una tontería, pues di la tontería, o sea, ¿para qué dices la mentira? Pues di la tontería por tonta que parezca. Y este, lo que sí sabemos es que su bebito, pues no es del delegado M, eso ya lo sabemos, pero lo que no sabemos es si pasó esta vio o no pasó. Ok. Pero sea lo que sea, esto sí le trajo muchos beneficios a Gloria. Ok. Porque gracias a esto, ella pudo pedir refugio, la trasladaron a un hospital, tuvo, pudo tener como mejores condiciones. Exactamente. Exacto. Después, ah, bueno, después de esta vio, sale el programa en TV Azteca, donde Liliana cuenta toda la verdad, y entonces Gloria ve en televisión la maletita que le dio a Liliana para guardar con las cositas de su bebé, y fue lo que más la lastimó, lo que más le dolió. Porque eso tan sagrado que tenía ella de su bebé, que lo estuvieran así exponiendo a nivel nacional o internacional, en un programa de TV Azteca. O sea, que Liliana la haya traicionado de esa forma. Pero pues también era una forma de salvarse o de protegerse de Liliana. Contando la verdad. Y pues que ahí, en eso aparecieron, enseñaron una cadenita con un crucifijo, y entonces ahí Gloria se quedó helada, porque Liliana le había dicho que ese crucifijo se lo habían puesto en la, cuando le dieron Cristiana Sepultura a la bebé. Y entonces si ese crucifijo lo tenía Liliana, obvio que eso no había pasado. Obvio que no le habían dado Cristiana Sepultura. O sea, con eso ella creyó lo que, lo que estaba diciendo Liliana era verdad, y que su cuerpecito había sido arrojado a un río, y que pues Gloria se puso como loca. Imagínate qué impresión. Y que ahí dejó de creer en Dios, dejó de rezar, le dio una catarsis, que eso era incapaz de perdonarlo. Y ahí fue donde ella menciona que pues empezó como que a darse cuenta de la realidad, de lo que sucedía realmente, de cómo Sergio le había mentido, cómo Liliana le había mentido, se sintió traicionada por todo mundo. Dejó de creer en todo. Y aquí pasa un episodio muy parecido al que pasó con Karina. En uno de esos días, Gloria abre la Biblia, y entonces se encuentra dos versículos. La abre dos veces, y la Biblia le habla a través de dos versículos. Y te acuerdas que Karina hizo lo mismo. Te acuerdas que Karina ya cuando estaba en su casa, con sus papás, abre la Biblia, y aparecen tres versículos. Y gracias a estos versículos, Karina se vuelve más fuerte, y lucha. Pues lo mismo le pasó a Gloria. Abrió la Biblia, y la primera vez que la abre, le aparece el versículo de Isaías 54, que dice, canta estéril, tú que nadabas a luz, tú que no dabas a luz, pues te extenderás de derecha a izquierda. Vuelve a cerrar la Biblia, la vuelve a abrir, y le sale lo de la anunciación. Cuando los ángeles vienen a decirle a María, que está embarazada, y con eso ella inmediatamente supo que estaba embarazada. Y entonces empezó a sentir que su ser se regeneraba. ¿Qué crees? Que yo también hago esto, lo de la Biblia, y sí, la verdad sí me llegan mensajes muy buenos. Yo sí creo en esto. ¿Tú, H? Sí, claro, y no solamente con la Biblia, con cualquier otro libro puedes hacer este tipo de cosas. Sí, tengo también otro libro de ángeles. Con cualquier cosa del universo, o sea, tú vas en el camino y tú pides un mensaje, y volteas y ves un anterior y a veces te deja un mensaje. Ajá, sí, también. Sí, cuando pides señales y todo eso, sí, o lo de los números, ¿no? Que de repente ves mucho 333, 444, la verdad es que yo sí creo en eso. Para este momento, su madre contrató nuevos abogados, y entonces le dieron como nuevas esperanzas, porque los otros, ella vio que pasaban y pasaban los años y el tiempo, y nomás como que no hacía nada, entonces su mamá por eso contrató a nuevos abogados. Después pasó un episodio muy fuerte donde desviven a un hombre, y entonces Mari y ella ven cómo se desvive, y que ese momento fue horrible para ellas. Lo último que alcanzó a decir este chico fue pedirle ayuda a Mari, y que pues fue un episodio muy, muy fuerte para ellas, y que después de este episodio en la noche roló cachaza, que cachaza es alcohol de caña brasileño. Después hay otro incendio, y cuando ella se entera que está embarazada, pide refugio, se lo otorgan, y entonces empiezan todas estas investigaciones, para ver qué es lo que pasó en esta cárcel, con este delegado, y es lo que platicábamos, que cayeron muchas cabezas, hubo, todos tuvieron problemas con sus familias, un escandalazo a nivel nacional en Brasil, todo pues por el embarazo de Gloria Trevi. Y porque era un escandalazo, porque también en este lugar, en estas celdas, no podían, no existía, no podían tener visita íntima. Entonces decían, si nadie, si no podían tener visitas conyugales, visitas íntimas, ¿qué pasó? Y entonces a veces que pasó una bio, y pues bueno, que fue todo un escándalo. Ahí termina el capítulo 20, y ahora sí ya el capítulo final, se llama La Esperanza. Menciona que el 26 de diciembre, la trasladaron a un hospital, donde iba a esperar hasta tener a su bebito, y que el primer día de la cena, le pareció a ella un banquete, le sirvieron arroz, frijoles, pollo, papas, ensalada, y de postre le dieron flan, y que ella estaba feliz, pero que no podía comer, porque cuando comía, como que se le atoraba en la garganta, porque se acordaba de Mari y de Sergio. Que Mari y Sergio se habían quedado en la celda, y que ella como les hubiera querido convidar de esos alimentos, y que entonces ya no pudo seguir comiendo, y lloró por ellos. Después, pero yo digo, pues no que Mari le lavaba la ropa. Ahora sí se acordó de su amiga, y todo el tiempo que la tuvo ahí junto a ella, la ponía a lavar su ropa, y ni la pelaba, y eso. Esto también me da risa. Y bueno, estos nuevos abogados, le garantizaron, que no podían hacer pruebas de ADN, sin su autorización, porque pues lo más sencillo es, cuando nazca el bebito, pues vamos a hacer pruebas de ADN, para ver quién era el papá, y Gloria, no, y ella siempre pues alegó, que era un derecho, que tenían las madres solteras, de hecho así, el libro de Mara Patricia Castañeda, termina así, diciendo que, es un derecho que tienen las mamás solteras, y que Gloria defendió su derecho, pero más bien era, porque no quería que se enterara, quién era realmente el papá, porque ya todo el escándalo que había hecho, imagínate. Ya, imagínate. Y el 18 de febrero, a las 6 de la mañana, rompió fuentes, y en el momento, como quería, recordó todo lo de su bebita, Ana Dalai, no quería que volviera a pasar lo mismo, y que en un momento pensó, ella pensó que, o sea, dijo, y si mejor tengo a mi bebé aquí en el baño, sin que nadie se entere, porque ella sentía que se lo iban a quitar, y entonces digo, dijo, atranco la puerta, con no sé qué, y aquí yo tengo a mi bebé, pero yo digo, qué loca Gloria, o sea, yo jamás, o sea, no, cómo crees. Como si fuera cualquier cosa. Sí, no, y más ella que ya había sido mamá, que sabe que no es, no son enchiladas, o sea, imagínate. Que aparte la vida de tu bebé, y el cordón umbilical, y cómo, y, o sea, no, no, es como, digo, no, qué pensamiento tan loco, y ella, bueno, lo quería hacer así, porque quería tirar la placenta al excusado, porque ves que en la placenta también podían sacar pruebas de ADN, para que nadie pudiera investigar, pero bueno, que ya se dieron cuenta, las enfermeras y todo, acudieron a su rescate, y ya por fin, bueno, la llevaron a, pues al lugar donde ya pudo nacer su bebé, en condiciones, pues bien, higiénicas y todo, y cuando ya tuvo a su bebito en brazos, ella empezó a llorar, pero que eran lágrimas dulces, y que hace muchísimo tiempo que ella no lloraba, lágrimas dulces, y ahí, este es el fin de este libro, y menciona a ella, ahora sabía que vencería, que había vencido, gracias a Dios por darme la fuerza para lograrlo, y pone el versículo, Isaías 54, lo pone todo, y pone, continuará, tres puntos suspensivos, y vaya que continuó, y sigue continuando, este libro, y así termina, ok, y este último capítulo ya no tiene más, verdad, o sea, ya no hay más, no hay un fin, un cierre, porque se me hizo muy corto este último capítulo, o se me hizo muy, muy así, muy tranquilo, no, ya después viene como que anexos, el libro tiene como que anexos, donde mencionan, una carta que hacen los abogados, que mencionan que esto es una injusticia, y mencionan los procesos de extradición, y que iba a ser el primer tratado de extradición, de México con Brasil, y que entonces había como visitas de los embajados, de la embajada de México con Brasil, o sea, como que explican que todo esto fue un medio político, pero que esperemos que pronto se arregle, y que TV Azteca, como ya muy técnico, pero ya son palabras de los abogados y de eso, explicando en qué proceso va el caso, pero las palabras de Gloria terminan aquí. Excelente, Laurita, muy bien, ya con esto finalizamos, el libro de Gloria por Gloria Trevi, que ya traíamos, este, tiempecito de querer finalizar, pero nada más traía muchísimos datos, entonces, para que sepan que la saga editorial Trevi Andrade, pues va al libro de Gloria Trevi en diferentes partes, este, y que obviamente tienen que escucharlas todas, porque todas, ya está una lista de reproducción de saga editorial, ¿sí? Entonces, ahí se van a poder escuchar desde el primer libro, a todos los libros de la saga editorial, ya por ahí metimos a la cola el libro de Carla de la Cuesta, también, que está por salir, y, pues, definitivamente vamos a seguir aquí con Laurita, haciendo este tipo de análisis, te agradezco muchísimo, Laurita, por tu presencia, y, pues, nos vemos en la mesa fulminante. Así es, HNO, muchas gracias a ti, y yo te quiero proponer, ¿cómo ves si el siguiente libro que hable, que hagamos la residencia? O bueno, sí, mejor, ¿verdad? Sí, mejor. porque ya sabes cómo son, ya sabes cómo son. Están ya que anotando. Exactamente, nada más andan copiándose, después toda la semana, vas a ver que todos están haciendo el análisis de ese libro que vas a mencionar. Mejor, mejor, mejor no. Me lo dice fuera del aire, y, y lo platicamos, y va a ser lo que tú quieras, este es tu canal, y este es tu espacio, Laurita, entonces, lo que tú nos digas aquí, ese va a ser el libro que va a continuar, y, la gente seguramente te lo va a agradecer, porque aquí la especialista de los libros, eres tú, y no hay otra especialista de los libros en las redes sociales, de la saga editorial Treviandades, que no es, mira, tenemos ahora a Laura Suárez, que es especialista del tema, porque ella lo persiguió por todos lados, y tenemos a una Laura, pero es Laura Cepeda, que es la especialista de los libros, porque ella siguió todos los libros de la saga Treviandrade, así que, ella es la especialista, visítenla en su canal, platícanos en tu canal, ¿qué hay para que vaya a ver la gente? Así es, sí, pues, visítenme, mi canal se llama Leyendo con Laura Cepeda, y ahí van a encontrar las reseñas de todos estos libros que estamos platicando, está muy interesante, y ahora con H, estamos haciendo un proyecto que estamos haciendo la reseña del podcast de María Ráez, que también estamos analizando muy bien, H nos está compartiendo sus fotografías, así que está haciendo un proyecto padrísimo. Exactamente, va a estar muy padre, vayan al canal de Laurita, para que también ustedes puedan ver ahí todo lo que hay, ¿ok? Muchas gracias, muchas gracias Laurita, muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy, y con esto finalizamos el libro Gloria por Gloria Trevi, pero continuamos con la saga con otros libros, por lo pronto comenten aquí abajito qué les pareció este libro de Gloria Trevi, y después les vamos a poner una encuestita, para que nos califiquen a cada uno de los libros, a ver cuál les gusta más, ¿verdad Laurita? Vale, sí, me parece súper bien, este libro la verdad, la primera vez yo lo leí así de rapidito, pero ahora que me estoy centrando más, y que tenemos más información, es un libro que me impactó. Exactamente, está muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, vamos a ver qué procede con este libro, porque sí está fuertísimo, muchas gracias Laurita, y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, bye. Bye, gracias.